¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal, que es mi canal. El video de hoy, como ya pudieron ver en el título del mismo, es un haul, un haul de compritas que me venté en una página que acabo de conocer, que la verdad es que me ha impactado muchísimo y ya verán por qué. Estoy hablando ni más ni menos que de Lobito. Lobito es una tienda que pueden encontrar ustedes en la aplicación de Shopee, la cual también acabo de conocer. O sea que ya soy una tía. Ustedes me van a tener que disculpar. Esto va a pasar cada vez más seguido. ¿Qué les parece si comenzamos de una buena vez con este haul de Lobito? Muy bien, primero les voy a decir qué fue lo que más me impactó. Lo que les estaba platicando hace rato que me había impactado muchísimo, es que es una tienda con unos precios demasiado bajos. Yo dije, bueno, a ver qué me llega. La primera prenda que tengo yo por acá es esta. Esto es un vestido, un vestido que tal vez para mí ya sea un poco de charruca y la verdad es que no me importa. Yo cuando lo vi dije, sí, está muy padre. Y ya se viene la época en la que puedes usar vestidos y no morir de frío. Bueno, es que antes no me importaba morir de frío. Estaba yo tan concentrada en el look que no sentía el frío. Ahora sí, ya ando todo el tiempo con suetercitos. Bueno, estamos en esto. Está padre esto porque ya ibas viendo qué tan arriba quieres el asunto. Estos son los tirantes, como puedan darse cuenta. Bueno, voy a hacer aquí uno más o menos, sin medirle mucho. Este quedó más arriba que el otro, pero creo que me doy a entender. Esta onda es así. Ahí en la página lo ponían con una blusa blanca, pues, debajo, ¿no? Y es básicamente como yo la quiero usar también. Y la parte de enfrente, esta parte, la ponían como muy abajo, muy abajo. O sea, entonces ya aquí es de gustos, les digo. Puedes ponerte la parte de arriba que quede más así, más, digamos, normalongo. O como ellos lo sugieren, que es como por aquí. Es dependiendo de cómo te acomodes tú. El largo también, bueno, te puedes ayudar con la onda de los tirantes ajustables. Entre más le amarres, pues más corta queda la parte de abajo. Los cuadraditos y el tono me gustó muchísimo. Lo vi y dije, bueno, es que estoy tratando de armar mi closet con básicos. Porque me di cuenta que tengo, o sea, muchas, por ejemplo, playeras con dibujos. Ya me entendí. Me he dado cuenta en todos los videos que siempre como que, no sé si es algo como un tic nervioso, algo que pasa, pero siempre es cuando estoy grabando, ¿eh? Y de últimamente, porque antes no me pasaba, pero tal tiempo estoy así, tal tiempo estoy así. O sea, van a pensar horrible de mí. El siguiente producto es un pantalón. La mitad de un lado es blanca con las líneas en negro. Y la otra mitad es negra con las líneas blancas en cuadradito. Todo es muy cuadrado, todo es muy hermoso. Todo es muy original. La verdad es que estaba yo acostumbrada. Todos mis pantalones son de mezclilla. Lo único que le varía ahí más o menos es el corte, pero todos mis pantalones son de mezclilla. Cuando le varío, uso unos leggings o cosas así. O sea, los vi y dije, quiero probar algo diferente. Quiero probar otro look. Entonces, bueno, dije, tienen buenos colores como para combinarlos. Entonces, los voy a pedir. Les recomiendo ampliamente ponerse unas lícaras abajo porque sí se transparenta un poquito en la parte blanca. La parte de arriba, como podemos ver, es resorte. Y la parte de abajo también ajusta con resorte al tobillo. Están súper padres. La verdad es que sí me gustaron un montón. Los pides con cierta reserva, ¿no? Con una onda de tal vez me gustan, tal vez no, pero bueno. Y no me desilusionaron, la verdad. Están súper padres, están súper... Están originales. Hablo como la tía que soy. Están muy juveniles. El siguiente producto que les voy a mostrar, creo que es de las primeras cosas que vi. Dije, la quiero. Porque se veía cómodo, pero al mismo tiempo se veía... Pues sí, o sea, que puedes salir como andar en una onda casual de compras, a tomarte el cafecito, lo que sea. Y te ves aún cool, estando cómoda. La verdad, tengo muchísimos colores. Pero como que el café no es uno de esos colores que abunden mucho en mi closet. Es por eso que me aventé a pedir este conjunto de sudadera y pants. Está, o sea, es su crececito. Se siente calientito. La parte de adentro es así. Es como afelpadilla, como de polar, ya saben. Y la parte de afuera pues ya no se ve igual, ya es más tela de pants. Y es corta. Corta, pero no exageradamente corta. Es suficientemente corta como para que no se vea tan... No sé, es que a mí me gustan también las sudaderas largas. No te enfodongo. Siento que es como más así de salir. La parte de abajo, bueno, pues es pants. Tiene aquí también, igual que la sudadera, tiene una agujeta para ajustar. Resorte, pero no es un resorte que te asfixie. Está bastante cómodo porque, de hecho, si miran, viene como súper bien forradito. Y con la misma tela que les digo que no es para nada delgadititita. No, están súper cómodos. La verdad es que sí, sí, fue una gran elección. Lo recomiendo muchísimo. La parte de abajo se ve así. Se me antojó muchísimo. Se ve muy bonito en la modelo. Y aunque no me veo igual que la modelo, se me ve muy padre, creo. Ok, este producto que les voy a mostrar, lo pedí porque es muy parecido, ¿no? Es básicamente igual. Al famosísimo pantalón, bueno, a los leggings que se hicieron famosos en TikTok. A mí no se me ven las pompas gigantescas. La verdad es que tampoco es pero un milagro. Las enmarca y todo, pero si no tienes, amiga, no tienes, ¿no? O sea, les voy a decir qué es lo que pasa con estos pantalones. Que primero se les voy a mostrar. A ver si los reconoce. Que tienen aquí, por la parte de atrás, así como plisadito, justo en la línea divisoria D. Les voy a decir qué es lo que yo siento que pasa. Sí te ayuda visualmente, tal vez, a darle un poquito más de volumen. Pero viéndote totalmente, ¿no? O sea, no de perfil. Si ya das el perfilazo, hijo, ya ahí perdiste todo. Todo lo demás está muy bien, ¿no? O sea, uno se tiene que aceptar como es. Este es el tejido. Yo creo que ya lo súper conocen. Amigos, nos bombardearon con estos leggings. Bueno, es que yo abría TikTok y lo primero que veía eran los leggings. Muy bonitos, muy todo. Pero no esperen milagros, ¿eh? O sea, digo, para pedirlos y no quedarse con las ganas está buenísimo. Se los recomiendo bastante. Unos leggings que para mí, o sea, si estás esperando, no. No, no hay un milagro aquí. O sea, les digo, sí enmarcan más, pero cuando volteas, el perfilazo, entonces, pues ahí piensen. Ay, este me gustó muchísimo. También, uno de los que vi primero y dije, sí me lo voy a pedir, me gustan este tipo de cosas, es un vestido. Es un vestido que también necesita que te pongas cosas abajo. Ya depende de ti, pero yo recomiendo ponerte algo abajo porque sí se transparenta un alguito. Pero como diseño está bárbaro. Es este vestido que tengo por aquí. Es súper bonito, es como una camisa, ¿no? Es un vestido camisero, ¿será? ¿Así se dice? No lo sé. Es una camisa hecha vestido. Tiene aquí su cuellito, como una camisa. Tiene acá sus mangas, así con botoncitos, como una camisa. Y en la parte del centro se hace como un plisadito. Es muy bonito, es muy bonito. A mí me gustó mucho. Les digo, yo me pondría definitivamente algo abajo. Igual unas licras y un top. Está buenísimo. Unas botations. Yo me las voy a poner como unas botas, o sea, botines, botas, ya saben. Ya tengo yo en mi cabecita loca cómo me lo voy a poner. Y la verdad es que en mi cabecita loca me veo fantástica. El siguiente producto lo pedí porque, bueno, ya también es hora de que me ponga a hacer ejercicio, amigos. Y la verdad es que no hay nada que te motive más que empezar a comprar ropa para este propósito. Verse con, no sé, con cositas lindas mientras haces ejercicio, pues también ayuda bastante. Entonces pedí esto. Es un bonito top. Me hubiera gustado pedirlo en S, pero es que no había, no había disponible la talla S. Ya se había agotado. Obviamente con esos precios, pues la ropa, te tienes que apurar a decidirte porque se va. Entonces yo pedí esta. Dije, de todas maneras me gusta mucho. La voy a pedir en talla M a ver qué pasa. Y la verdad bastante bien. Me hubiera gustado en talla S. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí, o sea, la verdad está súper padre. Sobre todo si no tienes tantos atributos, ¿verdad? Como yo. Tienen aquí su rellenito. Que también si no te gusta, como pueden darse cuenta, le puedes quitar. Yo no se los voy a quitar. Yo se los voy a dejar. Porque gracias. Gracias por pensar en mí. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Y siento que si hubiera encontrado la talla S, que era la adecuada para mí, se hubiera visto mucho mejor. Porque como que todo lo pone en su lugar. Y aparte así como que aprieta, sube. Ya saben, se ve muy bien. Todo se ve muy bien. Si eso lo logró con una talla M, que no es la mía, que no es la correcta. No me quiero imaginar como se me hubiera visto una talla que era la correcta, que era la S. Me encanta esta onda del cierre. Tiene aquí su cierre en el centro para que, pues más rápido. Más cómodo, la verdad. Se agradece muchísimo. Cuesta nada quitártelo y ponértelo. Y pues eso. El color es bastante bonito. Lo puedes usar ya sea para hacer deporte o, pues en casual. La verdad es que también se ve súper padre para andar ahí por la vida con unos jeans. Nada mal. Este ya es el último y me da mucha tristeza porque ya casi me despido de ustedes. Tenemos otros leggings. No son cualquier legging. Yo no había visto unos así, pero yo no he visto mucho en la vida. Me ando ya quedando atrasada en esto de las novedades, ¿verdad? Son unos leggings que tienen una faja incorporada para moldear la figura. Están bastante buenos. Ya sea que te los pongas solos o te los pones y arriba te pones, no sé, los jeans que más te gusten. Y entonces ya te hizo como ahí formita. Porque yo siento que no solamente la faja que viene aquí es la que te hace como la formita. Siento como que sí, esta parte como que ayuda a como apretar, como que junta todo. Y sí me hizo una formita bastante agradable. No les voy a mentir. Está muy emocionada. La recomiendo muchísimo. La verdad es que si la topan, pídanla. Está bien buena. Es elastiquito y de grosor es normal. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Pero aún así, siento que sí jala, como que aprieta. En serio, una maravilla. Juro ponérmelos también para hacer ejercicio y cosas así. No nada más. O sea, mientras me como mis galletas, ¿no? En las tardes con mi café me voy a poner la faja para que no se expanda de más. Amigos, ya acabamos. Eso me entristece muchísimo porque me hubiera gustado tener más ropa. Y bueno, también quedarme aquí un poquito más de tiempo con ustedes. Si ven cambios raros de luces porque hace muchísimo no grababa de día. Yo estoy grabando de día. Entonces, bueno, hay ventanas. Y entonces hay bajones de luz natural allá afuera que no puedo evitar. ¿Cómo vieron mis compritas? Estuvieron fantásticas, según yo. La verdad es que ya me urgí a hacer el video porque si no haces el video, pues como que no la puedes usar así al 100%. Tengo que enseñárselos. Quiero que los vean bien. Creo que calidad y precio van súper bien. Échense una vuelta ahí a Lobito. Ya saben, en Shopee. Van a encontrar muchísimas cosas. O sea, yo agarré más o menos, digamos que un poquito de todo. Pero si quieres, hay vestidos como para más de fiesta. Hay vestidos, ya vieron, casualitos, ¿no? Más del diario. Hay pants, hay leggings deportivos. Hay leggings más para vestir. ¿Qué más? Ah, también ahí tienen su lencería. Si te quieres poner en un tema más sexy, más sensual, ¿verdad? Está bastante, bastante bueno. Hay muchísima cosa. Date una vuelta. Muchísimas prendas. Claro que, por supuesto, que desde luego que sí. Yo tengo un código de descuento para ustedes. 22% de descuento. Se los voy a estar dejando en la cajita de información. Dense una vuelta también ahí abajo. Les dejo los links de cada uno de los productos que les mostré. En la cajita de descripción les voy a estar dejando el link directo a la página en donde van a poder hacer válido su cupón de descuento siguiendo estos sencillísimos pasos. Y pues nada, creo que ya podemos terminar. He estado hablando muchísimo, muchísimo en este video, como siempre. En fin, terminamos con este video. Si te gustó este video, no olvides darle manita arriba, suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que está loca. Sube un video. Si me quieres hacer un súper, súper, súper paro, no olvides compartir este video en todas tus redes sociales. Y ya que andas por ahí, no olvides seguirme en las mías. Yo los quiero mucho. Les mando un beso súper, súper, súper tronado. Un abrazo súper apretado. Y los veo en el siguiente video. Adiós. Adiós.